Nosotros nos vamos a mantener acá y de inmediato entonces a continuación palabras de Diosdado Cabello. ¿Ya? Buenas tardes toda Venezuela. Aquí estamos haciendo un balance de lo ocurrido durante todo el día de hoy en el territorio nacional, de norte a sur, de oeste a oeste, una gran fiesta democrática, una gran fiesta de paz. Y nos sentimos así, en paz, nos sentimos con mucha tranquilidad, nos sentimos con mucha alegría de ver lo que está ocurriendo en la calle. Faltan ya unas dos horas para que cierre el proceso normal, hasta menos que haya gente en las calles. Pero nosotros estamos listos, listos, listos para hacer lo que sabemos hacer. Lo que sabemos hacer. Todo el día ha sido de movilización, de las maquinarias, de los distintos grupos de trabajo y queda lo que tradicionalmente se llama operación remate. Una operación remate que implica la movilización de todos los frentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, de todos los movimientos. Y también la oposición debe estar haciendo lo mismo. Esto no es una cosa solo del chavismo, pues. Pero es de todos los movimientos políticos que hacen vida en nuestro territorio. Y queda la parte del remate. Normalmente estas actividades demuestran la fortaleza de cada organización política. Y demuestran el nivel de organización que cada uno tiene. Nosotros invitamos desde aquí, ya de una vez en toda Venezuela, a movilizarse de norte a sur. De este o este, en el centro, todas las estructuras a movilizarse alrededor de un remate. Un remate perfecto para una gran jornada perfecta. Una jornada por la paz, una jornada por la tranquilidad de nuestro país, una jornada por el futuro. Creo que, si nosotros pudiéramos hacer un balance en este momento de lo que ha venido ocurriendo en toda Venezuela, ya nosotros podemos decir que es un extraordinario balance. Es un extraordinario balance. Una jornada que comenzó bien temprano. Vimos uno de los primeros votantes, al compañero presidente Nicolás Maduro. Y de ahí en adelante, nosotros hemos visto al pueblo, por toda Venezuela, ejerciendo su derecho al voto. Repito, una gran jornada histórica. Creo que se presta, pues, para la reflexión de aquellos que insistentemente han llamado al desconocimiento de un hecho histórico, como es que el pueblo de Venezuela ejerza, ejerza el derecho que tiene de votar, pero también ejerza el derecho que tiene de decidir su futuro. Y también una gran lección para los que desde otros territorios y otras naciones se han dedicado profundamente a la crítica de la democracia venezolana. Una democracia distinta, una democracia que es, en esencia, participativa y protagónica. Da gusto revisar las transmisiones y ver las caras de la gente cuando está tomando la decisión de ir a votar. Un proceso sumamente rápido, un proceso sumamente ágil y además un proceso sumamente transparente. Un proceso que no da lugar a dudas. Mientras nosotros podemos votar en un minuto, nos presentamos en el centro y votamos en un minuto, por ejemplo, ya hay gente en Colombia pensando en dónde va a sacar la fotocopia para votar. Porque votan con una fotocopia y luego critican nuestro proceso. Vamos a lo que tenemos que hacer, todas las estructuras al remate final, al remate para que la jornada victoriosa termine, bueno, con toda la grandeza que debe terminar una jornada de este tipo. A esta hora nosotros podemos sentirnos satisfechos y orgullosos de lo que ha ocurrido. Pero vamos al remate, vamos al remate, porque tenemos que seguir callando y acallando las voces que presagiaban sobre Venezuela violencia, que presagiaban abstención, que presagiaban cualquier locura posible. Hoy nuestro pueblo ha dado una gran demostración, tanto al pueblo chavista, pueblo revolucionario, como al pueblo opositor. De eso, de eso, nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos. Si hay alguna pregunta, por favor. Iniciamos el ciclo de preguntas con Rafael Camacho de Benevisión. Buenas tardes. Presidente, Constituyente, una interrogante. Como ya nos dijo, como había visto el proceso, en su recorrido por los centros, vimos que estuvo en el Estado de Monagas esta mañana, ejerciendo su derecho al voto. Los candidatos contendores al presidente Maduro, Henry Falcón y Javier Bertucci, respectivamente, han hablado de algunas irregularidades, han reiterado la cuestión de que los puntos tricolor, como se les ha llamado, están muy cerca del perímetro de los centros de votación. La opinión del comando Simón Bolívar, la opinión suya, por supuesto, en esta tarde, luego de lo que hemos visto durante todo el día. Mira, nosotros estuvimos en Anzuate, en Monagas, también pasamos por algunos centros de Anzuate, y hemos estado revisando cómo ha sido toda esta hermosa jornada. Que los candidatos de la oposición, Bertucci, Henry Falcón, expresen que los puntos tricolor están muy cerca, es como la excusa, ¿no? A falta de votos, tengo declaraciones. Por lo menos donde yo fui, no estaba ocurriendo eso. El CNE dio instrucciones, y los centros de votación estaban custodiados por el Plan República, y los puntos tricolor estaban a una distancia de unos 200 metros de cada centro. Ahora, la realidad política es que el pueblo se mueve. Eso no lo puede tratar de apagar nadie. Y ocurrió. Y la realidad política, si uno le puede responder directamente al señor Bertucci y al señor Henry Falcón, es que el pueblo chavista se movió, y se está moviendo. Y ahorita estamos llamando a nosotros a un remate. Estamos hablando de una cosa que se hace normalmente en cada elección. Yo me imagino que cuando ellos dan este tipo de declaraciones, es para tratar de justificar, bueno, que su gente no se ha movido. Bueno, en verdad nosotros no podemos hacer nada por ello. Nosotros vamos a seguir trabajando en lo que nos corresponde. Ojalá, ojalá, mira, esta gente que participó como candidato, tengan la hidalguía de reconocer lo que está ocurriendo en la calle. Un pueblo que sale a votar a pesar de todas las adversidades. Y un pueblo que va con un resultado, un resultado electoral que le corresponderá al CNE. Pero ya esto es un triunfo enorme. Tratar de mancharlo con que tengo el punto tricolor a 193 metros y es a 200. Es como medio triste ese tipo de excusas, ¿ves? De todas maneras, igual, nosotros, si eso estuviera ocurriendo, nosotros dimos las instrucciones. Que en cada punto tricolor estuviera a 200 metros, al menos a 200 metros los centros de votación. ¿Tienen derecho a quejarse? Sí, tienen todo el derecho a quejarse. Ahora, lo que nosotros también tenemos derecho es a organizar a nuestra gente para que nuestra votación sea mucho más ágil, nuestra votación sea más eficiente. Que es una de las cosas que hemos venido trabajando desde hace muchísimo tiempo. Hacer más eficiente el instrumento del voto. Por eso ahorita, en este momento, ¿qué es lo que toca, Camacho? Rafael. Rafael. Rafael Aníbal. Rafael Aníbal, perdóname, Camacho. ¿Qué es lo que toca ahorita a escasos momentos del cierre? Llamar a máxima movilización para que todos los que están en su casa, todas las estructuras, echen, como dice uno, el resto, porque tendremos una elección presidencial dentro de seis años. Las elecciones aquí, a pesar de que las hacemos muy constantemente, la próxima elección presidencial será dentro de seis años. Entonces echemos el resto ahora. Y así, mira, gana todo el mundo. Gana Venezuela. ¿Quiénes pierden, en verdad? Los que han apostado por el desastre de este país. Que una vez más pareciera que salen derrotados, no tengo ninguna duda. Gracias. Gracias. La segunda pregunta la realiza el periodista Kevin Hill por Unión Radio y Televen. Buenas tardes, primer vicepresidente. Buenas tardes, Kevin. Mi pregunta va enfocada en lo siguiente. ¿Cuál sería, basados en la pregunta del colega Rafael Aníbal, cuál sería el panorama de las denuncias que han realizado el candidato Javier Bertucci y Henry Falcón, cuál sería el panorama que se presentaría a partir de mañana, 21 de mayo, tomando en cuenta que se podrían desconocer los resultados de resultar vencedor el aspirante Nicolás Maduro? Muchas gracias. Mira, Kevin, gracias por la pregunta. Pongámoslo así en términos prácticos. En términos prácticos y a la luz de la verdad. ¿En qué afecta eso la votación? Nada. En nada del proceso de votación usted tiene que presentar su cédula. Usted pasa por una herradura, pone su huella dactilar, pasa al sitio donde va a votar y vota, después firma y pone su huella dactilar. ¿En qué le afecta? En nada. Eso no afecta absolutamente en nada. Nosotros, como fuerza política consciente y evitando, por supuesto, a todo trance, que ellos tengan alguna excusa, accedimos. Pero eso en verdad no afecta a nada. Nada, nada. Ni afecta a nada que yo esté llamando ahorita a que vayan a rematar y además una instrucción que les estoy dando a todas las fuerzas políticas relacionadas con nosotros. No afecta a nada. ¿Tú sabes qué afecta? La falta de votos. Eso sí. No fuimos nosotros los que llamamos a la abstención. Quienes están llamando a la abstención es gente de la oposición. Deben estar bravos con la gente de la oposición, no con nosotros. El chavismo está saliendo a votar como lo ha hecho siempre y va a seguir saliendo a votar. De lo cual nos sentimos no solo orgullosos, sino enormemente satisfechos de la estructura que para tal fin se ha logrado. Que el 21 mañana, yo no creo, en verdad, que ellos vayan a tomar como cosa fundamental que los puntos tricolores están muy cerca de los centros de votación porque eso no afecta absolutamente en nada. En nada. No tiene nada que ver. Ah, pasaste por el centro, yo llevo mi control. Yo a estas alturas pudiera darte un número de gente que ha votado. ¿Por qué? Porque yo tengo mis puntos tricolores y el Partido Socialista Unido de Venezuela está organizado. Yo no tengo la culpa que Alianza Progresista no esté organizado. O el partido del señor, ¿cómo se llama? Bertucci, o Copey, o el MAS. Yo no tengo la culpa de eso. No, no, no la tenemos. Nosotros tenemos una estructura política, mira, que va hasta la última calle de Venezuela. La tenemos registrada. Pero es un trabajo político no de un día. Es un trabajo político de mucho tiempo. Que le hemos venido haciéndolo. Inclusive, eso lo iniciamos nosotros, creo, la última fase. La iniciamos en marzo. Hay unas declaraciones, el compañero Ameliac. Pero es el partido con todas las VCH, con todos los CLP, con todos los patrulleros y las patrulleras. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. O sea, eso no tiene nada que ver con los puntos tricolor. La votación, el nivel, porque yo puedo poner puntos tricolor. Y si no va nadie, ¿qué hago? Votos. Lo importante es votos. Pueblo. Lo importante es pueblo. Entonces, es una excusa chimba, muy chimba. Además, yo creo que a quien le hace daño es a ellos poner ese tipo de excusas. Uno debe tener mucha hidalguía para reconocer lo que está ocurriendo. Ellos saben lo que está ocurriendo. Venezuela entera sabe lo que está ocurriendo y el pueblo está votando. Poner ese tipo de excusas no es bueno para el propio proceso democrático que vivimos en Venezuela. Y más para un pueblo que ha dado muestras contundentes y ganas de seguir adelante. Gracias, Kevin. Tercera y última pregunta la realiza la periodista Carolina Ojeda de la Agencia Venezolana de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me gustaría saber primero cómo ha sido el funcionamiento de la maquinaria de los partidos que respaldan al candidato Nicolás Maduro. Y también de qué manera se están articulando para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto. Gracias. Gracias, Carolina. Bueno, yo puedo hablar por el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Puedo hablar con mucha... No sé si el término es adecuado, propiedad, porque hay milito y tengo una gran responsabilidad. Y por eso ahorita que yo me pare en este momento a darle la instrucción a todas las UBCH, las UBCH saben lo que tienen que hacer. Eso lo sabemos hacer. Lo hicimos hace... en el mes de diciembre para las elecciones de alcaldes. Lo hicimos en el mes de octubre para las elecciones de gobernadores. Lo hicimos en el mes de julio para las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Y a cada evento político-electoral que tenemos. Y ha funcionado. Los reportes que tenemos nosotros son extraordinarios desde nuestro partido. Yo estoy seguro que el Partido Comunista, el Partido Patria para Todos, Podemos, el MEC, ORA, Alianza para el Cambio, quién se me queda, Tupamaro, tienen una estructura también. Y no solo tienen una estructura, sino que tienen sus métodos. Nosotros tenemos lo nuestro. Que hemos puesto a la orden de todo el gran polo patriótico. Y con respecto, tú sabes que en los centros electorales, no solo las personas con algún nivel de discapacidad, sino a las personas mayores se les da prioridad. Se les concede, pues, la prioridad. Y hay una gran ventaja, Carolina, es que este proceso es muy rápido. En mi casa votamos cuatro. Fuimos a votar y en cuatro minutos, cuatro votos. Eso es cayendo y corriendo. Uno entra, inmediatamente vota, listo. Y se consolida la decisión de cada persona de ir a votar. De manera que el tiempo de espera de aquellas personas con algún nivel de discapacidad, o mayores es muy poco. Sin embargo, tenemos el mecanismo que ellos tienen prioridad en las colas. Hoy, mira, Venezuela en verdad es una jornada histórica de fiesta. Con todos los ataques, con todos los intentos al imperialismo. No, nosotros no hemos caído en provocaciones. Nada nos iba a sacar de nuestro centro. Y nuestro centro era estas elecciones y son estas elecciones. Ya en pocas horas, el CNE dará unos resultados. Nosotros vamos, lo hemos dicho, miran, todas las elecciones, resultados que ofrezca el árbitro electoral, nosotros los hemos reconocido, inclusive cuando hemos perdido. Cuando hemos perdido, aquí nosotros perdimos las elecciones de la Asamblea Nacional y las reconocimos. Que ellos no supieron hacer nada con ese triunfo. Eso nos da tristeza, que no sepan administrar una victoria. Nosotros, ¿qué hicimos? Nos reorganizamos, sacamos las cuentas, nos evaluamos, nos autocriticamos y seguimos adelante. Y ha habido otros procesos, constituyentes, gobernadores, alcaldes y ahora las elecciones presidenciales. A esta hora, ¿qué hora es ya? Cinco. Bueno, remate perfecto. ¿Cuatro? Exactamente. Remate perfecto. Que nadie se quede en casa, venezolano, venezolana, vaya y vote por quien usted quiera. Por quien usted quiera, vote. Vote por Venezuela, vote por la paz, por la tranquilidad. Eso es una opción que está allí abierta. Pero también le decimos a nuestra gente, vaya, remate. Perfecto. Victoria, perfecta. Triunfo, triunfo perfecto. Paz, perfecta para este país. Y ojalá esto sea entendido por los factores que han llamado a la violencia, han llamado a la abstención, con el apoyo internacional de algunos países. Muchísimas gracias a todos y a todos. Al remate perfecto, camarada. Ha culminado la ronda de preguntas. Muchas gracias a los medios de comunicación. De esta manera, por su placer, la intervención del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien desde ya instó a la militancia de las fuerzas revolucionarias, a activar ese remate perfecto. Solo una hora de que culmine el proceso electoral. En este operativo especial elecciones 12.018, el pueblo decide. Él destacaba, además, que el Frente Amplio de la Patria estará apegado a la decisión que emita el Consejo Nacional Electoral. Y también ha destacado que esta jornada, que se ha desarrollado este 20 de mayo, ha sido una jornada histórica y en paz en todo el territorio nacional. Es la información que se genera a esta hora desde el Comando de Campaña Simón Bolívar en Caracas, y con ella volvemos a los estudios. Adelante.